vamos a ver, vamos a ver esta historia vamos a poner la trampa que rapido vamos a hacer la... que les pasa con la ruina brothers No lo he corriendo por ella. ¿Qué tal amigos? Se vine. Te la merecías broles. Por wey. Por esperarme también. Lo sigo, eh. Me vale más la otra. ¿Qué? ¿Por qué fueron tan hábiles? Qué chavo. Estos son de pesadilla. ¿Qué? ¿Qué? hola entregáleme los todos los que quedan por menso, brother por menso por menso por menso por menso por menso yo quiero la chapuza tío por menso tu roina que por la madre el roina la roina la roina la roina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No se murió. ¡Gracias! 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 el bosque de la guarida pues es que si vas te para ya batman que me vas a tirar ay no le voy a super castigo que son ay si corres wey y 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